Estamos trabajando fuerte, pero los bares, las discotecas, los trabajos, los negocios nocturnos son los que más están incumpliendo medidas de bioseguridad y fundamentalmente distanciamiento social. Y especialmente uno se cruza por la zona rosa, por todos esos lugares, la parte alta del escalón, cuando va a las 9, 10 de la noche, está viendo los bares y restaurantes y discotecas totalmente llenas y colapsadas. La gente cuando ya empieza a tomar, se olvida de que todavía está la pandemia.